Que la gente llama prueba cuando Dios le quita y llama prosperidad cuando Dios le da El mismo que te prueba cuando te quita es el mismo que te prueba cuando te está dando Muchas personas hoy han perdido el favor de Dios Porque creyeron que su prosperidad era solo una bendición y era una prueba también Y en su prosperidad dejaron de depender de Dios para depender de ellos Cuando lo que tiene te produce seguridad y no lo es Dios Prepárate porque Él traerá algo sobre ti que no te va a gustar Tienes que cuidarte cuando lo tienes todo más que cuando no tiene nada Y cuando yo leí esto me sacudió y por eso hoy el tema es la humildad es necesaria para entrar en la presencia de Dios En mi prosperidad dije yo no seré jamás conmovido Cuando lo que tiene produce estabilidad en tu corazón y no Dios Prepárate porque Dios te va a remover Muchas personas mientras estaban en su país se dependían de Dios Hoy tienen un sueldito aquí y ya creen que no necesitan a Dios La seguridad financiera, la estabilidad emocional, la estabilidad familiar le hace creer que jamás serán conmovidos Y cuando ese tipo de pensamiento surge en tu corazón tienes que tirarte al piso rápido y pedirle perdón a Dios Porque el único que debe producir un sentimiento de certeza y seguridad No es el dinero, no son los papeles, no es un pasaporte Es tu confianza y tu fe en Dios ¡Adiós!